Yo siempre que voy Al río Por donde bajas Al agua Voy a ver Tu nombre y el mío En la piedra Que más te gustaba Lo grabé a cincel Y a martillo Pa' que nadie Lo borrara Ahí te besé Ahí me besaste Ahí te entregué Toda mi alma Que tú destrozaste Un saludo a la familia Flores Rosas Y a toda esa gente De la sierra ¿Verdad Monchito? Yo siempre que voy Al río A recordar Tus amores Voy a ver Tu nombre y el mío En la piedra De muchos colores Y a recordar Esos tiempos Que juntos Cortamos flores Ahí te besé Ahí me besaste Ahí te entregué Toda mi alma Que tú destrozaste Toda mi alma 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 Toda mi alma